Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ustedes lo pidieron, ustedes lo tienen Peter G desde París Chicos, nada, comencemos con este vídeo, no voy a decir nada El que no tengo miedo, yo te lo escribo en mayúsculas, tengo tu lengua en mi ayugular, tú para mí, tú para mí, quiero más Esto, lo tenía que parar, chicos, se viene un tema, me parece, como siempre, Peter G Realmente es que cuando sabes que esa es la persona correcta, ¿no? Pero 100% seguro o segura, como que esos miedos se te van, ¿no? Es increíble el amor, chicos Exijo aplausos, señor director, aplausos, por favor Es que realmente es así y me hago cargo también porque uno, a ver, no está mal publicar fotos con tu novio, con tu novia Pero tampoco para andar presumiendo, ¿no? No comer delante de los pobres, como diríamos acá Pero realmente, por el otro lado, muchas veces uno se maquina, ¿no? Y se pregunta, ¿por qué no hace una foto conmigo? ¿Por qué me oculta, no? Son cosas que nuestra cabecita da vueltas Y cuando... ¡Ay, para! Esto... Realmente no es así, ¿no? Simplemente porque no tienen que demostrarle nada a nadie Pero bueno, igualmente es lindo que publique una foto con vos, aunque sea una historia Es lindo No te voy a mentir Quiero que nos miremos y no digamos lo que queremos ver Quiero tu cuerpo entero para mis manos Quiero comerte bien Yeah, comerte bien No te extraño para no perderme nada Bajo la luna y encima también Yeah Hoy te pienso Cuando me tocas con tus manos El euro millón me ha tocado, bebé Con tu forma de ser De tu mano por la ciudad De La Eiffel hasta el Notre Dame Te pienso Cuando me miras con tus ojos Me robas las ganas de acabar con todo Ya no hay nada mejor Cabemos felices Te quiero Me quedo contigo todo lo que pueda Eres la primera sin ningún pero Porque ninguna ha sido la primera Yeah Quiero que nos miremos y no digamos lo que queremos ver Quiero... Pará, pará Volvamos a esta parte porque es muy flipante Me gusta demasiado Tenemos a un Peter G Muy romántico, che Me gusta Quiero que nos miremos y no digamos lo que queremos ver Quiero tu cuerpo entero para mis manos Quiero comerte bien Yeah Comerte bien No te extraño para no perderme nada Bajo la luna y encima también Yeah Hoy te pienso Cuando me tocas con tus manos El euro millón me ha tocado, bebé Con tu forma de ser De tu mano por la ciudad De La Eiffel hasta el Notre Dame Te pienso Cuando me miras con tus ojos Me robas las ganas de acabar con todo Ya no hay nada mejor De tu mano por la ciudad De La Eiffel hasta el Notre Dame Yeah Un Peter G Super romántico y realmente Verlos feliz Me hace feliz Tiene unos temas tan increíbles Que yo no sé con cuál quedarme Sin duda alguna Me quedo con mil mil palabras Fue el primer tema que escuché de él Que literalmente Me enamoré Un tema increíble Una letra Un beat Una base Ay no chicos Es impresionante Me gustaría ver videoclips De él Extraño sus videoclips Pero bueno Peter G Te lo rogamos No tengo más nada que decir Me super encantó Un 100 de 10 Para este tema Un tema realmente Para dedicar Y nosotros Nos volvemos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Bye Música 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 Gracias por ver el video.